Las llamadas más graciosas hechas al 911 por niños, parte 2. Este niño tenía problemas con las matemáticas, así que decidió llamar al 911 para pedir ayuda. Pensarás que el policía se enfadó o simplemente colgó, pero se quedó en la llamada. Un rato más tarde aparece la madre en escena y esto es lo que pasó. ¿Qué pasa?